Ante todo, si ustedes me permiten un minuto, yo quiero referirme unos minutos a por qué no estuvimos el sábado pasado que queríamos estar acá acompañando estas grandes realizaciones. El día viernes nos levantamos conmovidos por un hecho repudiable, salvaje, desde el punto de vista que se lo mire, donde tres argentinos y tres servidores públicos fueron vilmente asesinados. Yo vuelvo a repetir lo que dije aquel viernes diciendo que esto podía tener distintos móviles, como podía haber sido un ajuste de cuentas, una actitud mafiosa o alguna connotación por la política de no impunidad y de los derechos humanos que llevamos adelante. Y también no tengo ninguna duda que puede ser que hayan participado algunas bandas contratadas como pasan o pasaron en el pasado. Pero desde Bolívar le quiero decir a todo el pueblo argentino y a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.